Paris Saint-Germain y Rijan Saison disputaron un apasionante amistoso colmado de goles. Con un campo repleto de figuras, el espectáculo estuvo garantizado y terminó en favor de los parisinos 5-4. En la previa, los cracks de ambos lados tuvieron un amistoso saludo, tomando protagonismo el momento en que Cristiano se acercó a Messi, Mbappé y Neymar para estrecharles la mano. Como buen anfitrión, Cristiano tomó las riendas y se acercó en el túnel a darles un sentido saludo a las figuras del Paris Saint-Germain. Aunque Neymar y Mbappé también fueron parte del encuentro, todos los frases se quedaron con el abrazo entre Messi y Cristiano, quienes marcaron una época y se volvían a enfrentar tras un largo tiempo. Las muestras de afecto se dieron nuevamente durante el encuentro, con un nuevo abrazo que demuestra el respeto que ambos sienten por el otro y en el que hay más de 1.600 goles oficiales, 75 títulos y 12 valores de oro. Aunque cueste aceptarlo, con Cristiano fuera del fútbol de élite, este podría ser el último encuentro entre ambos. Y sí que cumplieron, ambos fueron titulares, ambos marcaron y ambos dejaron varias perlitas en el encuentro. Con algunos años más en la espalda, los reyes de la época una vez más nos deleitaron con su fútbol.